Ok ¿Tienes? ¿Ah? ¿Cómo estás tú? Ah, un amasario. Bien, ya va, ya. No, no tengo amasario cerca. ¿No tienes? No. Ok, tu celular, ¿podrás buscar uno? Porque te va a ayudar, te va a ayudar. Sí, 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 ya lo estoy buscando. Ya lo estoy buscando y tranquila. Ok, ve buscándolo. Mientras tanto, te vamos a ir explicando cómo va el juego. Ajá. En la becedario, nosotros vamos a decir, por ejemplo, Valeria va a decir una letra X. Porque digamos que ella dijo la K. Entonces vamos a empezar una oración por la letra K. Ponte que empieza Alejandro. ¿Quién bombó? Es mi, no sé si es fruta o vegetal favorito. Ok. Ok. Ahora vengo yo y digo una oración por la letra L. Y yo digo, lechosa es mi fruta favorita. Entonces ahora vienes tú con la letra M y empiezas una oración. Ah, ya entiendo. Y vamos haciendo una, exacto, vamos haciendo toda una historia juntos. Y vamos haciendo una historia. Ok. Que puede que sea coherente, puede que no, no sabemos si lo logremos. Pero lo importante es que la letra con la que empieces la oración sea la letra siguiente del abecedario. ¿Ok? ¿Cómo? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Por ejemplo, la primera oración que dijo Alejandro empezó por la K. Ella entendió, ella entendió. Lo que pasa es que dijo cómo porque no te, o sea, que si estás clara. Ah, no, no, yo entiendo. Claro, sí, es J, K, L, M. Sí, 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 sí. Elena, Elena. Listo, pues. ¿Tienes tu abecedario? Yo creo que ella tiene muy mala señal. Está por, ok. Aquí me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. Isamar, ¿tú estás por llamada celular? Sí. Ok, quédate en el lugar donde tú sabes que hay señal. ¿Aquí? Aquí, ahí te escuchamos. Levanta tu mano derecha. Quédate ahí, quédate ahí. Da vuelta en U. Ajá. No, doy vuelta en U se cae. Viendo hacia el cielo. Sacude los hombros. Recemos porque tenga señal, ok. Ok, empezamos, Valeria. Una letra. Ella dijo la L. Dijo la L. Ok, empieza la historia, Alejandro. Luego Isamar y luego yo. Ok. Ok, voy. Tiempo. Lolo Bellorín es un crack. Ídolo favorito es él. Nunca le dice que no a las charlas. Siempre. Perdónenme, perdónenme. Ñoño no es. Otras veces, sí. Pero le encanta el sushi. Quillas llenas de sushi. Por las quillas de la tabla de surf. Ajá. Rara vez se encuentra en la calle. ¿Rara vez? Se encuentra en la calle. Ajá. Siempre tiene un gato en el hombro. También su tabla de surf. Una vez lo vieron con una gallina. ¿Me cayó? Ajá. Sí, de hecho. Vistiendo plumas por doquier. Wilfredo, tráeme la otra gallina. Dijo una vez. Ajá. Ajá. Filófonos tiene en su casa. Bien, 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 bien. Bien, Chama. Ahí es una historia. Mira, le pusiste el alma. Sin señal, pero con muchas ganas. Esta historia es la historia más decente que hemos hecho en un tiempo. Porque Lolo Bellorín es una, digamos, un representante nuestro del surf. Él es de, si no me equivoco, de Choroní. Ay, qué cool. Él es de Choroní. Un crack, pero un demonio, Tasmaní. Un demonio. ¡Qué fino! Sí. Vamos a invitarlo un día al programa. Estuvo hace nada por aquí. Qué brutal. Sí, invítalo, invítelo. Buenísimo, buenísimo. Mira, pero vamos a leer la historia. Aquí está Valeria Forgione preparada para decirnos la historia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, Valeria. Muy bien. Ok, miren, les tengo la historia. Gracias a Andrea Ojea. Ok. Yo lo intenté, no lo logré. André así. Importante. Ok, voy. Lolo Bellorín es un crack. Mi idol favorito es él. Nunca le dice que no a las charlas. Ñoño no es. Otras veces sí, pero le encanta el sushi. Quillas llenas de sushi. Rara vez se encuentra en la calle. Siempre tiene un gato en el hombro. También su tabla de surf. Una vez lo vieron con una gallina, vistiendo plumas por doquier. Wilfredo, tráeme la otra gallina, dijo una vez. Silófonos tiene en su casa. Muy bien. Está chévere. Bueno. Habría que ver qué piensa Lolo Bellorín de esta historia. Ok. Le dice y lo queremos. Exacto. Muy bien. Me encanta, me encanta Isamar, que hayas venido a participar con nosotros hoy acá en Radio Reto. Gracias. ¿Quieres mandarle algún saludo para los oyentes de Radio Reto hoy? Bueno, sí. Saludos a todos. Que la pasen chévere. Que terminen su día muy bien. Que de regreso a casa les vaya genial. Y bueno, eso. Los amo. Y un beso y todo les lazo. Ay, qué bello. Cuchi, chica. Cuchi. Gracias, Isamar. You Rock, niña. Nosotros vamos a escuchar un poco de música mega. Aquí en Radio Reto. Así que ya volvemos. A la mega. Radio Reto. Suena, por la mega suena.